Para las personitas más importantes de la casa La reflexión para hoy lleva por título A pesar de todo, sabe compartir El versículo para hoy lo encontramos en Proverbios 11.25 El que es generoso, prospera Con un cuerpo de dos centímetros de largo Patas largas, ojos grandes y aguijón pequeño Pero venenoso, la hormiga bulldog Parece una avispa a simple vista Puede detectar a su presa a dos metros de distancia Y la ataca sin advertir Su picadura es atroz por el ácido que inyecta Produciendo mucho dolor a sus enemigos A pesar de ser venenosa Lo que más llama la atención de esta hormiga Es que comparte su alimento con el resto del hormiguero ¡Qué bonita lección y cualidad! ¿Te gusta compartir? Hace mucho tiempo, un niño compartió lo poco que tenía Cinco panes y dos peces Para alimentar a más de cinco mil personas Él lo dio y Jesús hizo el milagro Para alimentar a todas esas personas Hasta pudieron llevar y compartir con sus familiares y amigos Ese pan especial que Jesús había bendecido Cuando compartes con los demás Dejas de ser egoísta y orgulloso Además te sientes más feliz Y Jesús te da más bendiciones Te invito a que compartas con los demás Todo lo que Jesús te da Querido Jesús Ayúdame a no ser egoísta Y a compartir lo que tengo con los demás Amén